La Universidad Nacional Abierta y a Distancia, CK Quibdó, y la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó, CODE Chocó, lo invitan este martes 5 de abril a la teleconferencia de lanzamiento del Observatorio de Biocomercio y Mercados Verdes, donde hablaremos de las iniciativas empresariales de este sector para el Departamento del Chocó. No se lo pierdan, este martes a las 3 de la tarde, solo aquí, en AfroTV Chocó, imagen con identidad.